En puntos diferentes de la ciudad, dos hombres murieron al ser atropellados. Los percances se dieron la tarde del lunes en un fraccionamiento y otro en la colonia latinoamericana. En el primer caso, el hombre de 50 años iba a cruzar el boulevard cuando fue atropellado por un camión de valores. En el segundo caso, el hombre de 27 años aparentemente peleaba con un vecino cuando accidentalmente resbaló y fue atropellado por una tolva. Gracias por ver el video.